Más allá de este caso puntual, está bueno conocer algunos detalles más sobre qué es esto del grooming o qué no se puede hacer a través de Internet. Por eso nos acompañan Maximiliano Macero, que es especialista en seguridad informática, y Marcelo Temperini, que es abogado, especialista en delitos informáticos. Es así, gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto estar acá. Bueno, lo primero es lo que decíamos hoy. A ver, vamos por parte. Tiene que haber suplantación de identidad para que haya grooming. ¿Qué es el grooming? Bueno, en principio, de acuerdo a nuestro Código Penal, el artículo 131, lo tipifica como el contacto que establece un adulto con un menor a través de cualquier medio con el destino, la finalidad de llevar a cabo algún delito contra la integridad sexual. Entonces, digamos, ese es el artículo 131. De todas maneras, en general, se utiliza la figura de corrupción de menores, que termina siendo una figura, desde el punto de vista jurídico, un poco más amplia, un poco más flexible. En la práctica, lo que suele suceder es que un adulto, a través de perfiles falsos, se contacta con un chico, genera una relación de confianza. Establecida esa relación de confianza, empieza a solicitar fotos. Hoy los chicos están muy acostumbrados a mandar una foto, a mandar un video. Una vez que genera esa relación, empieza a pedir fotos más jugadas. Y una vez que se hace con ese material, ahí empieza como una relación de extorsión. De que si no me mandas esto, yo lo voy a publicar en internet, yo le voy a contar a tus papás, yo lo voy a difundir en la escuela. Y ahí, o lo extorsiona para pedirle más material, o puede llegar el caso de solicitar incluso un contacto físico. ¿Siempre se habla de grooming con una identidad falsa? ¿O puede ser que la víctima y el victimario se conozcan previamente y se dé por ahí esta situación de pedir videos o fotos y demás solamente a través de las redes? No necesariamente tiene que haber una identidad falsa. La mayoría de los casos que se trabajan tienen que ver con identidad falsa por esto que permite internet, que es el anonimato. Pero puede ser que sea una identidad real, pero acá está esta relación del adulto que manipula al menor y que consigue ese material. Y una vez que tiene ese material, ejerce una relación de poder solicitándole material más jugado o generando algún encuentro. Pero no necesariamente tiene que ser un perfil falso. La mayoría de los casos sí. Pero siempre es utilizando la tecnología, siempre es utilizando los medios tecnológicos. Ahí es donde se va el grooming y se va ganando la confianza. ¿Y se puede probar, o sea, se debería probar que un mayor, por ejemplo, envió cierto material a un menor cuando el menor no está presente en un video, una foto, no está presente? ¿Para qué es adicto se debe probar de que fue enviado persona a persona, digamos? Por supuesto. De hecho, muchas de las investigaciones en la Argentina comienzan a partir de una notificación que llega de los Estados Unidos, plataformas como Facebook, por ejemplo, cuando detectan que hay distribución de pornografía infantil. Porque, en definitiva, cuando el chico manda esas fotos íntimas, termina haciendo pornografía infantil. Ese reporte llega a Buenos Aires, lo envían a Santa Fe y ahí se brindan datos, por ejemplo, la dirección IP y algunos datos de las conexiones, para que la justicia, en este caso el Ministerio Público, la acusación de la policía de Santa Fe, lleva adelante la investigación, como hay un montón de casos en donde se han logrado sentencias. Recordemos que en Santa Fe hay un caso muy conocido, que la gente no debe olvidar, del caso del chico que fue detenido en la peatonal San Martín, que podemos decir nombre y apellido porque está sentenciado a 16 años de prisión por corrupción de menores, agravado porque una de las niñas era menor de 13 años, Nicolás Borras, que era un caso de grumi. Y un caso de grumi en donde una de las nenas víctima le cuenta al papá, el papá hace la denuncia que corresponde, se realiza el allanamiento. Cuando se hace la pericia informática de la computadora, se encuentran que eran cinco las nenas de la ciudad de Santa Fe que habían sido víctimas. Esto pasó en el año 2013. Por eso los padres no pueden sorprenderse a esta altura del partido con este tipo de delitos. Pero en ese caso, por ejemplo, fue la propia chica la que le comentó al papá y así se dio toda la investigación que terminó con esta detención. Pero, ¿qué es lo que pasa o cuál es la protección que tienen los chicos que muchas veces no hablan con sus papás o no se animan a contarles o directamente no saben que se están metiendo en una situación un tanto complicada? Bueno, en ese caso, una de las chicas fue la que habló, pero no era una sola, sino que había cuatro que no habían hablado, incluso se han detectado más. Nosotros participamos el año pasado o el anterior, el 2016, de la operación Ángel Guardián, que fue una de las operaciones de pornografía infantil más grande que se trabajó acá en Argentina, donde un peruano, desde allá de su país, extorsionaba a más de 80 chicas acá en Argentina y ninguna de esas 80 chicas había hablado. Todo se produjo a partir de un reporte de Inesemec, que es un organismo que se encarga de toda la explotación infantil de chicos que trabaja en conjunto con Facebook, donde se elaboró un reporte y a partir de esa operación hubo que ir a golpearle la puerta a la casa de todas las víctimas a decirle que colaboren con la evidencia digital que tenían para poder extraditar a este peruano. O sea, imagínense el caso. Acá 80 chicas no hablaron que, lamentablemente, cuando ocurren este tipo de delitos, las víctimas se retraen, producto de la extorsión que están sufriendo, de la vergüenza que sufren, y es muy necesario que los padres generen esos espacios de confianza y también se generen en las escuelas y en los distintos organismos para poder contener a las víctimas para que se hable del tema. Hoy, lamentablemente, acá en la provincia de Santa Fe, no se está abordando de una manera adecuada el tema de los riesgos que hay en Internet, porque no son solamente el grooming. Tenemos también el ciberbullying, tenemos lo que es el sexting, que es compartir imágenes de tipo sexual a partir de los dispositivos tecnológicos, y son todas cuestiones que todavía no se están hablando, pero estamos viviendo las consecuencias. ¿Pero qué pueden hacer los padres, por ejemplo? Está bien, en la computadora hogareña se puede poner algún tipo de bloqueador, pero con los celulares, ¿cómo hace? A ver, no creemos que bloquear sea la cuestión y la solución. Hablar. Hablar, acercarse a los chicos. Hoy los padres utilizan la tecnología como un chupete tecnológico. Le doy la tablet, le doy el celular, pero para que el chico no esté molestando, para que esté ahí, en un lugar que lo pueda ver, hablando con cualquier persona. Y ellos se lo dan porque son inconscientes de todos los riesgos que hay. Pero lamentablemente los padres se tienen que involucrar en la educación de los chicos, estando al lado de los chicos, consultándole con qué hacen, con quién hablan, ¿por qué tenés tantos amigos en Facebook? ¿Qué ganás teniendo tantos amigos? ¿Qué estás buscando? Situaciones hipotéticas, ¿no? Porque, por ahí, supongamos que una chica menor pone una foto, digamos, subida de tono, publica una foto como se hace permanentemente en su perfil y demás. Y hay gente que la empieza a reproducir a esa foto, sin saber si la chica es menor de edad o mayor de edad. Y son fotos que constituyen una cuestión sexual, digamos. ¿Hay delito en eso? Sí, en el caso de que la chica sea menor de edad... Pero si ella la publicó. Como publican tantas chicas en sus perfiles. Una cosa es el consentimiento del propio usuario para subir una foto y compartirla con el público que ella desee. Y ahí podríamos hablar de privacidad, si es para mis amigos, amigos de mis amigos, si en Instagram el perfil está privado, la cantidad de seguidores, si lo publica como historia. O sea, distinto es que uno capture esa imagen y sin consentimiento reproduzca, distribuye esa imagen. Que aparte en el caso de ser una menor, puede ser considerado por una de la fe infantil. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado con la reproducción y la distribución de contenido, lo cual uno no está autorizado. O sea, que la gente que viraliza contenidos sean del tipo, digamos, de contenido sexual que involucren a menores, está cometiendo un delito. Sí, incluso, de hecho, nuestro Código Penal también tipifica a quien reproduce un injurio, una calumnia, por más que no sea el autor, ocasionando el mismo daño. Esto también, digamos, está muy común de... Uno no sabe si es cierto, pero por las dudas lo reproduce y lo comparte, generando, digamos, estos famosos escraches digitales que existen hoy en día. Eso hay que tener mucho cuidado. Y esto lo digo desde el punto de vista jurídico. Cuando la gente dice, bueno, el derecho está muy atrasado, hace falta una ley. La verdad es que la ley existe. Podrá ser mejorable, por supuesto, como todo. Pero, digamos, creo que acá lo que hace falta es más educación. Insisto con lo que decía Maximiliano. Nosotros hace más de 10 años quedamos charlas en las escuelas, trabajando con los chicos y hablando de estos temas. Existe una gran necesidad en las escuelas y en las familias acerca de estos temas. Los padres no tienen que escapar. Digo, hablábamos la semana pasada acerca de que estaban asustados con Momo. Momo, que no es más con Cuco 2.0, algo que no existe. Y estaban todos... De esto hay que asustarse. Hay que asustarse a los delincuentes que hay en Internet. Ahora, ¿y cómo se trabaja esto, teniendo en cuenta lo que hacen referencia a los dos, de que falta trabajo? Hablando de lo que sucede aquí en la provincia de Santa Fe, falta mucho trabajo, hay mucho que hacer. A los papás por ahí les cuesta muchísimo llegar a los chicos, ganarse la confianza. ¿Cómo se trabaja? Porque parece que la falencia que hay es de la sociedad en su conjunto, digamos. Con la educación, lo que decía, acercarse más a los chicos. Lamentablemente esos son temas que... Recordemos el caso de Micaela, la niña de Bahía Blanca, que apareció muerta lamentablemente en un descampado por Jonathan Luna, condenado a cadena perpetua. Cuando pasó ese caso, nosotros recordamos que en los medios se habló durante un mes casi acerca de Micaela. Hoy nadie se acuerda. Por ahí son temas, por eso insisto en que son cíclicos, en que se van dando. Nosotros insistimos en la necesidad de abordarlo de manera constante y de forma seria en las escuelas y en las familias, dedicarle el tiempo que sea necesario. Nosotros hace tres años hicimos unas encuestas en la Ciudad de Santa Fe. Tres de cada diez chicos reconocieron haber sido víctimas de algún tipo de acoso en Internet. Y esta estadística nosotros la hicimos en el 2013 y en el 2016. Marcelo, lo último y específicamente sin hacer alusión específica a este tema, pero nosotros elegimos ser muy cautos en esto porque precisamente la justicia es la que tiene que investigar. Por eso te hago esta pregunta. Si, digamos, en este caso una persona adulta de repente se viraliza un video, hay que probar que fue enviado directamente a una menor o a un menor para que haya delito. Si no, puede haber sido sustraído o alguien o se empezó a viralizar de otra manera. ¿Estoy equivocado? No, no, hay que probarlo. Si acá lo que estamos diciendo es que hay un delito de que un adulto está corrompiendo un menor, tendremos que probar qué decía esa conversación, en qué contexto se envió ese video. Si se envió ese video y ese video lo había enviado a su pareja, digo, no conozco el caso, pero como tantos videos que se viralizan y se distribuyen en un montón de lugares, era un video de su intimidad que alguien agarró el celular y lo distribuyó y resulta que está pululando por toda la escuela. No lo sé. Lo que sí hay que esperar a que la justicia investigue, hay que creer en la presunción de inocencia, hay que bajar el nivel de ansiedad que tenemos en nuestra sociedad y esperar a que la investigación dé sus resultados. Marcelo Temperini, Maximiliano Macedo, son ustedes muy amables. Muchas gracias.